Este es un breve informativo de Noticias 12. Sismo de 5.1, sacude el Pacífico de Nicaragua. Una nueva nicaragüense se suma a la lista de fallecidos al intentar cruzar el río Bravo con destino a Estados Unidos. Accidente de tránsito en León deja unas 19 personas lesionadas al volcarse el camión en el que se transportaban. Este 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Tiroide. Según médicos, la mayoría de los casos se dan en la mujer. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.